Golovkin 3 Ya primeramente Lo iba a intentar ver en directo Me quedé dormido, estaba muy cansado Porque venía de trabajar y estaba muy cansado Llevaba desde las 7 de la mañana despierto Y ya no podía más Llevaba muchísimas horas despierto Trabajando de un lado para otro Y bueno, que no lo pude ver en directo Pero sí que lo vi en rediferido Ya cuando el combate acabó Justo puse el despertador Y había terminado 10 minutos antes Y lo vi, lo vi un poquito por encima Lo estuve viendo tal El combate, a mi forma de ver, a mi sí que me gustó Un combate muy entretenido No fue un super combate donde hubo unos intercambios Hubo mucha guerra Hubo polémica, hubo tal, no Fue un combate dominado por Canelo Prácticamente en todos los rounds Menos en los rounds finales que apretó, sí que es cierto Un poquito más Golovkin, pero en los primeros rounds Por no decir en casi todos Canelo fue superior Se le vio a un Canelo siempre mucho más activo Que Golovkin Hablemos de que yo creo que Todo puede influir, ¿no? El tema de un poquito la edad Que lo voy a poner Lo pongo eso entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Golovkin es una persona muy bien preparada Y que creo que Más que la edad No supo entrar en la pelea Yo creo que no supo entrar en la pelea Que Canelo le planteó Una pelea que Canelo ya conocía muy bien Golovkin a Canelo Y que, bueno, pues el boxeador tapatío Demostró perfectamente que estaba por encima de él Pero es normal Siempre tienes un escollo en tu carrera En el que ves que uno puede estar por encima del otro Y, bueno, para mí ganó Canelo Por decisión unánime Yo le daría dos, tres rounds a Golovkin No mucho más La verdad, mucho más no se llevó Porque Saúl lo dominó del principio de Zedafil ¡Hostias! Pero si es el Guadaris, chaval Pero ¿y tú por aquí, tío? ¿Cuánto tiempo, Guadaris, por favor? ¿Qué haces por aquí, Guadaris? ¿Pero tú no estabas muerto? ¡Jasús María José! ¿Se nos fue el Guadaris muerto? Y mira, aquí está Y nada, un saludo, tío Un beso muy grande desde Galicia Y nada, eso Lo que os estaba comentando Y vi una pelea bastante entretenida Para mi forma de verlo A mí me gustó mucho Era una pelea que a mí me encantó Y creo que yo os digo Para mí Canelo fue el que se llevó la pelea Llevas año y medio fuera de Twitch ¡Perro! ¿Qué año y medio fuera de Twitch? Menos tres o cuatro días Que no me he conectado Me he estado conectando todas estas semanas ¿Qué dices? ¡Revisa el calendario, cabrón! Ya verás Está todo lo que estuve yo en Twitch todo el rato Y bueno, la verdad Es que me ha gustado mucho Canelo me ha gustado mucho Y me quedo con un par de frases Que dijo al final En las ruedas de prensa Una fue la que le soltó Un mensaje a David Benavides Y a su padre José Benavides Sr Que no iba a pelear contra mexicanos Porque él representa a México Él ya hizo todo lo que tenía que hacer Y él considera que está en otro nivel Y bueno, es la que cada uno Es cada uno Y también le he solto un mensaje De que las malas palabras Y el contestar mal Y hacer polémica No les va a servir de nada Porque David Benavides Se enfrentó A solamente un campeón mundial Que fue Anthony Dirrell Mientras que la carrera de Saúl Ha sido siempre escollo tras escollo Enfrentándose siempre a gente Muy complicada Y que está cansado de todo Entonces Eso por un lado Por otro lado No creo que vayamos a ver A Saúl Canelo Álvarez Por una larga temporada A pelear Se va a operar de la mano Creo que tenía algo estropeado En la mano Una lesión Una pequeñita lesión Y bueno No lo tendremos Mucho tiempo Creo que dijo Que le va a dar el tiempo necesario Para recuperar a la mano Si tiene que volver en septiembre El año que viene Volverá Pero que va a ir poquito a poco Y no quiere agobiarse Es normal Yo creo que Si quieres Tener otro nivel Y quieres volver a recuperar Todo lo que tienes Libra por libre No sé qué No sé cuánto Tienes que tomarte tu tiempo Y ir poco a poco Este año Tuvo dos peleas complicadas Porque pelear contra Golovkin No es difícil Canelo le conectó Las mejores manos Y no lo tumbó O sea Eso demuestra Las grandes capacidades Que tiene Golovkin De encaje Y preparación que tiene Porque una persona Que no está preparada Con las condiciones de Golovkin No aguanta Esa barbaridad Canelo tiene dos piedras En las manos Pero dos auténticas piedras Y la verdad Pues es la que hay Es la que hay Y por otro lado Recordemos que a principios De este año Creo que fue en mayo Bueno a principios Más bien mediados Se enfrentó a Dimitri Vivol Un Dimitri Vivol Que lo dominó De principio a fin A Canelo Álvarez Y que bueno El boxeador Tapatío Se vio bastante Bastante mal En esa pelea Y para mí No ganó Casi ningún asalto Casi ningún Alguno se llevaría por ahí Que fue un poquito más igualado Pero que no fue tampoco Una locura Un Dimitri Vivol Contra el que quiere Volver a pelear En la revancha Quiere hacer La segunda pelea Y bueno Puede cambiar Bastantes las tornas Si Canelo se prepara bien Y sabe Más o menos Lo que hacer Canelo comentó Un poquito ahora A finales de la rueda de prensa Que parte de los motivos Porque cree que ha sido La derrota Fue por la mano Que la tenía Bastante Bastante chunguita ¿No? Hablemos de que Canelo dijo Que tiene problemas En una de las dos manos No me acuerdo Si es la derecha Y la izquierda Y tampoco os quiero engañar Desde la pelea Contra Kalec Plante Que no se le ha recuperado bien Y que no quiere forzar Tampoco mucho la mano Yo creo que es lo normal Cada uno tiene que tomarse Su tiempo Para hacer Perdonar Para hacer sus Lo que considero oportuno Para recuperarse Yo creo que es lo más lógico Del mundo Yo quiero disfrutar De Sol Canelo Álvarez Durante muchos años más Que se dan 4 o 5 años más De su carrera Que tiene 32 Y hasta los 37 Aguanta bien Porque es una persona Que entrena Mucho más Tampoco pienso Que va a aguantar Creo que Todo tiene Tiene un final Pero bueno Que aún le falta un poquito Y que es mejor Que se recupera ahora Y que dure un poquito más Su carrera A que se tenga que retirar Por problemas de manos ¿No? Así que nada Del Canelo Golovkin Me quedo con eso Después podemos hablar Un poquito también Del Van Rodríguez Contra Israel González El Giga El Giga González Estuve bien No vi toda la pelea Vi la primera parte Y bueno Por lo poco que he visto Y después por lo que estuve leyendo Vi un Israel Un Israel Giga González Que yo Yo lo que había comentado A la gente Es que El Giga González Era muy peligroso Las tres únicas derrotas Que tenía hasta ese momento Fue contra el Chocolatito González Que se va a retirar Y va a ser salón de la fama Un tío que con 32 años Ha ganado absolutamente todo Y fue libra por libra Un fenómeno del boxeo De los pesos De los pesos bajos Después Hablamos de Jerwin Ancajas Que perdió su título mundial Contra el Puma Por el Puma El Puma argentino Que fue el título de la IBF Perdió contra un campeón mundial Un tío que pega Muy fuerte Y muy bueno técnicamente Y la otra derrota que tiene Es contra Álgi Cortés Álgi Cortés Para la gente que esté metida En el boxeo Sabe perfectamente quién es Es un boxeador Que acaba ahora mismo De perder Contra Contra el Gallo Estrada Dando una auténtica guerra Y demostrando que está A esos niveles O sea Imaginaros Contra el tipo que ha perdido No ha perdido Contra ningún Manta Bueno Pues se enfrentó A Van Rodríguez Que le ganó Por decisión unánime Que le complicó mucho O sea Le complicó mucho Pero es que es normal Era un tío muy complicado Que soltaba muchas manos Y sí Muchas conectaban Pero fallaban muchas Conectaban en los brazos O fuera Las esquivaba bien Porque la técnica De Van Rodríguez De cambiarse de ángulos Moverse para todos los lados Y el movimiento que tiene Es una técnica muy depurada Y es muy buen boxeador Y bueno Después En la cartelera También estuvo Un salvadoreño mexicano Que tiene Nacionalidad estadounidense Que es muy bueno Marc Castro Que ganó Su quinto Sexta pelea Por knockout Después también vino Diego Pacheco Un tremendo boxeador Un pegador Nato De 1,90 y largo En el supermediano Que es uno de los boxeadores Creo que más largos De la categoría Y después También tuvimos A A Gabe Rosado Que se enfrentó Al Akhmedov O Akhjimadov Que bueno Perdió por decisión unánime Gabe Rosado Que se ha enfrentado A Y las peleas Que tiene perdidas Son contra gente Chunguísima Muy chungos Contra la gente Que ha perdido Y bueno Eso es básicamente El resumen Que os digo yo Del fin de semana Del Canelo Del Canelo Golovkin 3 Yo creo que es lo más destacado De este fin de semana En el boxeo Y nada A mí me gustó la velada A mí Personalmente Jesús Figueroa Me gustó mucho la velada Un 10 Para Macho Run Fue en el Team Mobile Arena De Las Vegas, Nevada Y bueno Yo recordaré esta pelea Como el cierre de una trilogía Muy, muy esperada Así que nada A ver ¿De qué podemos hablar ahora? Pues Youtube Y también El Twitch Sígueme en todas Mis redes sociales Todas